Esa niña Esa niña que viene pegando, bofetadas de vida y encanto Esa niña que arrastra con todo, que no sabe vivir poco a poco Eres tú, oh tú, oh tú, oh tú, quien quiera que seas tú Si tú lo deseas, esa niña que tiembla en mis brazos Que asegura tener pocos años Esa niña de rollo y canciones, Coca-Cola, guitarra y motores Esa niña que ahogada con viejos, y que alterna el amor y el colegio Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene comido el coco Eres tú, oh tú, oh tú, oh tú, quien quiera que seas tú Oh tú, oh tú, oh tú, si tú lo deseas Te quiero así Pequeña y agresiva con la vida Y loca perdida, perdida, perdida Esa niña que tiembla en mis brazos, que asegura tener pocos años Esa niña que arrastra con todo, que no sabe vivir poco a poco Esa niña que aún guarda muñecos, y que alterna el amor y el colegio Esa niña que me ha vuelto loco, que me tiene comido el coco Eres tú, oh tú, oh tú, oh tú, quien quiera que seas tú Oh tú, oh tú, oh tú, si tú lo deseas Te quiero así Pequeña y agresiva con la vida Y loca perdida, perdida, perdida Te quiero así Pequeña y agresiva con la vida Y loca perdida, perdida, perdida Y loca perdida, 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 perdida Y loca perdida, 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 Gracias.